Tianguis Manalco sigue en Ascuas tras el incidente con el presidente municipal, hoy con licencia, Martín Sanés Cortés. Aquí le conté que un vehículo propiedad del presidente municipal, y todo indicaría que tripulado por él, mató a un chico de 23 años que iba en su motocicleta por la carretera de Tecuanipan la noche del 16 de enero. El alcalde fue señalado por testigos como el responsable de este accidente, y a partir de ello, desapareció. Puso tierra de por medio, mandó un oficio solicitando licencia por 28 días para separarse del cargo. El domingo pasado, el cabildo eligió a su sustituto en medio de inconsistencias. El secretario de Gobernación Estatal, Javier Aquino, explicó el procedimiento que llevaron a cabo para designar a Vicente Dorado como encargado de despacho, pero dijo que ese procedimiento no tiene validez, ya que ese cargo no existe para ese puesto. Además, explicó que la convocatoria para dicha sesión fue emitida por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento y no de los regidores, como lo marca la ley. Así que, a partir de ahora, la Secretaría de Gobernación acompañará al cabildo en la reposición del proceso de nombramiento del responsable de la Presidencia Municipal de Tianguismanalco. En tanto, Martín Sanés, bueno, pues al final del día no aparece. Gobernación dice que no es prófugo de la justicia porque apenas es presunto responsable, pero también Gobernación reconoce que el hombre está desaparecido. Indicó que el alcalde debe presentarse por su propio pie para aclarar esta situación ante la Fiscalía del Estado porque, de otra manera, la Fiscalía tiene ya que ir a buscarlo.